Welcome show, hay música en el aire, welcome show, tu amigo Pichi Grandi está con vos. Welcome show, welcome show, welcome show, hay música en el aire, welcome show, tu amigo Pichi Grandi está con vos. Hola, 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 de ahora en más compartiremos el desfile de todas las estrellas, que por supuesto están en la preferencia de todos ustedes en el partido de la costa, los estamos esperando aquí en la costa atlántica, vamos, arrancamos así. Y la más tramposa de todo el mundo, tú eres la más tramposa en su vida. Tú eres la más tramposa y la más cariñosa, tú eres la más tramposa de este lugar. Y la más tramposa de todo el mundo, tú eres la más tramposa de todo el mundo, tú eres la más tramposa de todo el mundo. Y la más tramposa de todo el mundo, tú eres la más tramposa de todo el mundo, tú eres la más tramposa de todo el mundo. Y la más tramposa de todo el mundo, tú eres la más tramposa de todo el mundo. Porque no puedo estar sin bailar. No se queje compañera, no se queje compañero, no se queden encerrados, no hay ganas a bailar. Porque sábado a la noche no es para quedarse en casa, no comprendo los motivos para cambiar de plan. Los muchachos y las chicas y las chicas no se quedan por la lluvia, hay más ratas a montones para disfrutar. Y la más tramposa de todo el mundo, tú eres la más tramposa de todo el mundo, tú eres la más tramposa de todo el mundo. Aunque llueva yo me voy al baile, aunque llueva yo me voy al baile, aunque llueva yo me voy al baile, porque no puedo estar sin bailar. Oiga Julián, oiga Julián, traiga tu jugué y rechazé para... Oiga amigo, usted me disculpa, pero yo me escapo por la... Seguimos sobre una ola, y bueno, voy a presentar a el hijo de un gran amigo, que por sobre todas las cosas es un fanático de la música del 2x4. Se llama Jorge Boccaccia, y el hijo, Jorge Boccaccia Juniors, todo lo contrario, con la música del rock tranquilo. ¿Cómo estás Jorge? ¿Todo bien Pichi? Estamos a estar con mi amigo Juan y vamos a tocar las canciones. Con Juan Ignacio, que se toca todo, lo vimos recién, se estaba realmente punteando, hacía unas maravillas con la guitarra. ¿Cómo estás? Bien feliz, contento, terminaste los estudios con nueve... Sí, gracias, es un honor así terminar bien, y tener todas las vocaciones libres. Así que ahora vamos a tocar algo, y nada. Y siempre acompañado de mamá Graciela, ¿eh? Sí, siempre me acompaña todo. Nada más ni nada más. Y mi papá también, me acompaña desde lejos, pero está ahí. Está ahí, está ahí. Bueno, te escuchamos con quién. Empezamos con Copenhague. Muy bien, señores. Jorgito Boccaccia Juniors y Juan Ignacio. Jorgito Boccaccia Juniors y Jorgito Boccaccia Juniors y Jorgito Boccaccia Juniors. Jorgito Boccaccia Juniors y Jorgito Boccaccia Juniors y Jorgito Boccaccia Juniors. Jorgito Boccaccia Juniors y 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 J Jugar a gastar, nunca saber dónde puedes terminar, o empezar, o empezar. Un instante mientras los turistas se van, entre de madrugada consigo trazar la frontera entre siempre o jamás. Un instante mientras los turistas se van, entre de madrugada consigo trazar la frontera entre siempre o jamás. Un instante mientras los turistas se van, entre de madrugada consigo trazar la frontera entre siempre o jamás. Un instante mientras los turistas se van, entre de madrugada consigo trazar la frontera entre siempre o jamás. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo es penumbra, todo es recuerdo Todo pasado que ya se fue Se fue contigo las alegrías de aquellos días Cuanto te amé Vivir en otros amores nuevos Pero ninguno que sea así Tú eres un foco de yerba mala Que se hizo vicio dentro de mí Ninguna, no habrá ninguna Que tenga el perfume de tu voz Ninguna, no habrá ninguna De llevarle al éxtasis del amor Ninguna, no habrá ninguna Que se parezca a esta flor en mi vida Hubo una sola Hubo una sola Bruno En verano En verano Caminamos Unidos en la playa En verano En verano Caminamos Tomaditos de la mano En verano En verano En verano En verano Con un amigo Y con un amigo de todos Que se ha hecho Para más información Comuníquese al 42281347 O 42625842 Construye Perico Construcciones Comercializa Roberto Abram Propiedades Comercializa Roberto Abram Propiedades Ya recorre el país Rescatando artistas Junto al showman Pichi Landi La música que siempre quisiste volver a escuchar Las cámaras de Welcome Show Y una banda éxito Banda Ángel La banda más impactante Y un clásico de todos los tiempos Azúcar, pimienta y sal Así como es Rebelde y Angelica Banda Ángel Así como es Azúcar, pimienta y sal Banda Ángel Con las voces juveniles De Ángel Romero Y Cristian Zizini Bailable Ciento por ciento El Galpón GNC Renovación de Obliga Increíble 900 pesos Pruebas hidráulicas 3.600 pesos El Galpón GNC Con la cordial atención De Marcelo Hugo Y sus muchachos Ángel Vargas 418 Lomas de Zamora Teléfono 4 839 1688 Y celular 1126 08 8840 Movilito Mi amor Con muchos Auxilios El Parque De Héctor Raúl Giordano Reparación de Puntas de Cañoneras Amado Nervo 666 Lomas de Zamora Agua y soda Nafa Y sus productos Soda en sifón De un litro y medio Agua Ives Hogar En botellones retornables Y no retornables Servicio Con dispenser Frigo y calor Pídalo al 4282 1773 Anotó Anote 4282 1773 Todas las bebidas elaboradas bajo Normas Ives Tienen La misma calidad y pureza Pericos Construcciones S.R.M. Atención Inversores y ahorristas Departamentos de Categoría Máximo Paz al 1500 Lanus Oeste Preventa en Pozo Adelanto y cuotas fijas en pesos Consulte por departamentos terminados y en posesión en Brown 3100 Y en Avellaneda 28 Temperley Federación de Trabajadores del Tabaco de la República Argentina Obra Social del Personal de la Industria del Tabaco El mejor servicio y atención para sus afiliados Hoteles, campos recreativos, clínicas Trabajamos para nuestros afiliados En Buenos Aires Esteban Bonorino 281 Capital Federal La Eve Productos Alimenticios Calle 38 Número 368 Santa Teresita La Eve Líder de Faro a Faro La Primavera Confitería y Panadería Calle 8 Número 180 Y Avenida 32 Número 467 Santa Teresita Confitería y Panadería La Primavera Mercadito Picocos Con el orgullo de ser argentinos Carnes re buenas 41 y 13 Número 1303 Santa Teresita Alfajores Ruta Dulce Realmente exquisitos Calle 1 San Clemente del Tuyú Alfajores Ruta Dulce Teléfono 022 52 522 597 Alfajores Ruta Dulce Riquísimos Marcela González Negocios Inmobiliarios Martillera y Corredora Pública Universitaria Avenida 7 Número 2080 Las Toninas Alfajores y Chocolates Artesanales Bonsui Calle 1 Número 2141 San Clemente del Tuyú Bonsui Elaborando Dulzura Empresa Franción y Sociedad de Hecho Transporte de Hacienda en Pie Telefono 022 41 48 11 91 O 48 15 03 Avenida Garay 2307 Ranchos Eladio M Ortega Ramos Generales Bazar Relojes Música Regalos Joyería Ferrari 48 Eladio M Ortega Mueblería La Rea 825 Materiales de construcción Venta y movimiento de tierras Máquinas viales Morero 850 Coronel Bransen En verano En verano Caminamos Juntitos en la playa En verano En verano Caminamos Tomás Te han besado en la boca Por primera vez Y te he hecho el amor Por primera vez Me muevo para acá Y luego para allá Y la piedrita cambia de lugar Giro con la pista Sacudiendo el cuerpo Y la piedrita sigue Y la piedrita sigue Moletando adentro del zapato Ay, 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 me voy para la fiesta Ay, 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 me quiero divertir Ay, 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 me voy para la fiesta Ay, 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 me quiero divertir Esos muchachos hagan mucha boya Y que nadie se quiere sin bailar la cuba Chica pintada No se pasa, pero seguro no pasa Rubén Karló y su éxito Chica pintada Ven y déjate de pintar Mister Percusión bailando junto al palmar Haciéndote estallar el corazón Hay un sueño escondido Hay un sueño posible El destino es la fuente Para abrir el camino Una sana contienda Por llegar a la meta Ellos quieren triunfar Ellos quieren bailar Soñando por bailar Soñando por bailar En la televisión Soñando por bailar Poniendo el corazón Éxito del elegido de todos Vicky, no me olvido Por amor, amor ¿A dónde estás? Que en cada show te busco Y no te puedo encontrar Amor, amor, amor Amor ¿Por qué te fuiste sin ti? Y si las chicas gritan Y si lo congresión no va Ah, sosténgan, sosténgan Sosténgan arriba, 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 arriba ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Hoy en la playa la vi Yo la miré Desapareció Desapareció ¿Por qué me acercaré corriendo Tomándola de brazo Le diré Eres tú La que siempre yo busqué Hoy en la playa la vi Hoy en la playa la vi Yo la miré y la seguí Ella a mí me miró Y en el baile Desapareció En el baile Suena Du ... ¿Por qué me acercaré corriendo, tomándola del brazo? 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 ¿Por qué me acercaré, tomándola del brazo? ¿Por qué me acercaré corriendo, tomándola del brazo? ¿Por qué me acercaré corriendo, tomándola del brazo? Soy Humberto Ortiz, director de FM Hueco. Te invito a escuchar y pasar el mejor tiempo de tu vida. FM Hueco 105.9, te hace vivir emociones. Creativos, clínicas, trabajamos para nuestros afiliados. En Buenos Aires, Esteban Bonorino, 281, Capital Federal. Aterno, ICRL, Avenida Tomás Flores y Camino General, Belgrano, Quilmes Oeste. Miguelito, taller de chapa y pintura. Miguelito, cabina de pintura. Moreno y French, Branson. Eladio M. Ortega tiene todo y lo vende en cuotas. Eladio M. Ortega, Ramos Generales, Bazar, Relojes, Música, Regalos, Joyería, Ferrari 48, Eladio M. Ortega, Mueblería, La Rea 825, Materiales de Construcción, Venta y Movimiento de Tierras, Máquinas Viales, Moreno 850, Coronel Branson. Empresa, Franción y Sociedad de Hecho, Transporte de Hacienda en Pie, Telefono 02241-481191 o 481503, Avenida Garay, 2307, Ranchos. En Chascomús, Restaurante Lote Mirta. Restaurante Náutico de Carlos Roca, Avenida Lastra y Costanera, Chascomús. Alguien hizo la letra, alguien hizo la música. Zaday. El elegido de todos. Pichilandi. Quiero aprender a olvidar. Arreo, a comer impresionante, señores. Pichilandi, su nuevo éxito. Pichilandi, su nuevo éxito. Artillera y Corredora Pública Universitaria, Avenida 7, número 2080, Las Toninas. Alfajores, Ruta Dulce, realmente exquisitos. Calle 1, San Clemente del Tuyú, Alfajores, Ruta Dulce, teléfono 0-2252-522-597. Alfajores, Ruta Dulce, riquísimos. Riquísimos. La Eve, Productos Alimenticios, Calle 38, número 368, Santa Teresita. La Eve, Líder de Faro a Faro. La Primavera, Confitería y Panadería, Calle 8, número 180 y Avenida 32, número 467, Santa Teresita. Confitería y Panadería, La Primavera. Alfajores y Chocolates Artesanales, Bonsui. Calle 1, número 2141, San Clemente del Tuyú. Bonsui, Elaborando Dulzura. Bonsui, Elaborando Dulzura. Bonsui, Elaborando Dulzura. Toca, toca, que el pueblo quiere bailar. Bonsui, Elaborando Dulzura. 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 Ninguna Ana Salomé Loquito por ti Otro suceso de Ana Salomé Si tú me faltas Traicionera te burlaste Traicionera me engañaste Traicionera eres bella Pero conmigo jugaste Traicionera te burlaste Traicionera me engañaste Traicionera eres bella Negra, negra linda Tireme una moneda No se osvala Alguna que te queda Negra linda Guardada en el carro ¡Chelio! Negra, negra linda La pongo en la cabeza Si me ves llorar Y me ves para ti Debes comprender que no fue mi culpa Tan solo pasó Tuve que elegir Fue como un flechazo Eso no se busca Ella me pegó muy fuerte Lo siento por ti Pero no puedo renunciar a ella Mi corazón lo dio por terminado Lo nuestro ya es pasado Te juro lo siento Pero me voy de tu lado Si me ves llorar Si me ves llorar Debes comprender Debes comprender que no fue mi culpa Tan solo pasó Tuve que elegir Tuve que elegir Fue como un flechazo Eso no se busca Me pegó muy fuerte Lo siento por ti Pero no puedo renunciar a ella Mi corazón lo dio por terminado Lo nuestro ya es pasado Te juro lo siento Pero me voy de tu lado Pero no puedo renunciar a ella Mi corazón lo dio por terminado Lo nuestro ya es pasado Te juro lo siento Pero me voy de tu lado Desde el escenario yo te miré Y me di cuenta que te gusté Me sonreíste y me sonreí Y fue la noche más linda Cuando te conocí Te hice seña de que no te vayas Porque quería conversar con vos Era todo lo que yo sentía Desde el escenario Me enamoré de vos Igual te fuiste aquella noche Y no me diste la oportunidad De decirte que tú me gustabas Y ya nunca más Nunca más te vi Amor, amor, amor ¿A dónde estás? Que en cada show te busco Y no te puedo encontrar Amor, amor, amor ¿Por qué te fuiste así? Yo te seguiré buscando Hasta encontrar tu amor Desde el escenario Yo te miré Y me di cuenta que te gusté Me sonreíste y me sonreí Y fue la noche más linda Cuando te conocí Te hice seña de que no te vayas Porque quería conversar con vos Era todo lo que yo sentía Desde el escenario Desde el escenario Me enamoré de vos Igual te fuiste aquella noche Y no me diste la oportunidad De decirte que tú me gustabas Y ya nunca más Y ya nunca más Nunca más te vi Amor, amor, amor Amor, amor, amor ¿A dónde estás? Que en cada show te busco Y no te puedo encontrar Amor, amor, amor ¿Por qué te fuiste así? Yo te seguiré buscando Hasta encontrar tu amor Hasta encontrar tu amor Esa chica tiene un no sé qué Pero pasa y te hace enloquecer Si se pone la pollera roja Te mata, te mata Pero de placer Esa chica tiene un no sé qué Pero pasa y te hace enloquecer Si se pone la pollera roja Te mata, te mata Pero de placer Las muchachas quedan tan enamorados Cuando ella pasa, pasa por su lado Un beso le entera Y nos deja loco Mirando otra vez ya Ella se aleja Las muchachas quedan tan enamorados Cuando ella pasa, pasa por su lado Un beso le entera Y nos deja loco Mirando otra vez ya Ella se aleja Esa chica tiene un no sé qué Pero pasa y te hace enloquecer Pero pasa y te hace enloquecer Quedan tan enamorados Cuando ella pasa, pasa por su lado Un beso le entera Y nos deja loco Mirando otra vez ya Ella se aleja Ella se aleja Y nos deja loco Y nos deja loco ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video